Hoy destacamos a nombre de nuestro Ministerio de Gobierno el trabajo en poder recapturar en los últimos tiempos a todos los privados de libertad. Creo que ese es el trabajo en conjunto y destacamos la labor de la Policía y de todos los funcionarios que han estado detrás de este privado de libertad que en días pasados estaba a la fuga como Ministerio de Gobierno, como régimen penitenciario. Estamos haciendo todas las gestiones que todas las personas privadas de libertad que no adecuan su comportamiento y que ponen en riesgo la convivencia pacífica de un establecimiento de mediana seguridad, de un régimen abierto, sean trasladados a las cárceles de máxima seguridad. Vamos a ser implacables como dirección departamental. En caso que la justicia, el Tribunal de Justicia no apoye, no coadyuve en los traslados, nosotros como régimen penitenciario lo vamos a hacer en la vía administrativa. La misma normativa nos permite que podamos hacer los traslados administrativos, pero creemos en la justicia, en las próximas horas se va a llevar su audiencia a cautelar y estamos presentando todos los informes correspondientes, haciendo conocer que esta persona no adecua a su comportamiento. Lo ha demostrado habiéndose afogado, poniendo en riesgo, poniendo en proceso a funcionarios policiales que lamentablemente por culpa de una persona están sometidos a los procesos penales, los procesos administrativos. Y creo, como dirección departamental, que tenemos que poner una mano dura a todas estas personas que no adecuan su comportamiento. Agradecida siempre a nuestro comando departamental, al coronel Romero, por hacer posible la recaptura de esta persona que ha de libertad. Estaba por el delito de robo, robo allanamiento, y ahora está sometido a un proceso por evasión, en la cual vamos a pelear como dirección departamental para que reciba una condena, en caso se someta a un abreviado, y en caso no, podamos nosotros como dirección departamental y como dirección de establecimiento a cargo de nuestro director poder hacer las decisiones correspondientes para que reciba un segundo proceso y que el mismo no tiene que ser cumplido en el establecimiento. Es una persona, para nosotros, peligrosa, porque haber evadido todo un sistema de seguridad, para nosotros es considerada una persona peligrosa y no tiene que permanecer en el establecimiento penitenciario, tiene que estar en cárceles de...